La situación del paro municipal es muy crítica porque se está dejando atender a miles de ciudadanos en todas las comunas del país y me da la impresión de que el gobierno busca solucionarlo a través de los alcaldes en circunstancias que los recursos tiene que colocarlos el Estado si no, no van a tener ningún beneficio los funcionarios. En el día de hoy nuevamente conversé con el señor Ministro del Interior hay una alternativa de propuesta que han planteado los funcionarios municipales que es perfectamente posible que el gobierno acepte y terminar con esta situación. Yo espero que el gobierno entienda que la solución pasa por disponer de recursos permanentes para homologar al resto de los funcionarios públicos la situación de los funcionarios municipales porque eso es lo que está en discusión y eso es perfectamente posible hacerlo en un plazo gradual y a eso están disponibles los funcionarios, así es que no hay excusa para no llegar a un acuerdo.